Puebla requiere una transformación, el descontento social que existe en contra de la forma de ejercer el poder público es enorme, enorme, hay una enorme desconfianza en contra de cómo se han hecho las cosas. Por tanto, requerimos una transformación en Puebla. ¿Podemos pensar que esa transformación puede correr a cargo de un gobierno que encabece Martel y Calonso? Yo no veo cómo alguien puede pensar que puede correr a cargo de un gobierno que encabece Martel y Calonso. ¿Puede correr a cargo de un gobierno que encabece Enrique Dóger? Tampoco. Por tanto, por más feíto que les parezca yo, por más malito, créanme que de manera muy humilde les digo que yo soy el único que puede encabezar una transformación en el Estado de Puebla. ¡Claro que sí!